Hola amigos, bienvenidos a la versión casera de Buenas Vibras. Yo soy Juanse y les traigo los lanzamientos de la escena local independiente de marzo. Comenzamos con los álbumes de este mes. La banda Sexores sacó un nuevo álbum llamado Salamanca y es un álbum que su concepto gira en torno a las historias de brujas y libros de magia o libros mágicos. Es un proyecto que se basa en la recopiliación y estudio de historias justamente de brujas en distintos países del mundo. Y creo que es una reivindicación de la mujer sabia, de la mujer curandera, la mujer sanadora. Es un álbum que experimenta mucho, empezando por el hecho de que cuenta con más de ciertas artistas de países como México, Perú, Brasil, Bolivia, incluso Haití. Tiene esta onda clásica de Sexores, Dark Wave, Dream Pop, muchos sintetizadores, un tempo lento. También tienen planeado sacar un vinilo. Y la banda estará de gira por México y Centroamérica cuando pase toda esta emergencia sanitaria. Así que vayan a apoyarla, vayan a escucharla. La discografía completa de Los Petits Batards ahora está disponible en Spotify. Ya pueden escuchar sus hits de Ahora y Siempre y recordar épocas colegiales. Y hablando de Los Petits, Amantina, el proyecto solista de Daniel Sorzano, sacó un nuevo videoclip. Se trata de Rastro. Es esta canción que compuso junto a Método MC y del segundo single que saca Amantina desde su debut. El video prácticamente consta de retratos de los miembros de la banda que acompaña Amantina en las presentaciones en vivo. Y está ligado de cierta manera a Sade, el primer videoclip que sacó Amantina. Es un videoclip bien logrado a mi parecer. Reflexiona mucho sobre los espacios, sobre los espacios abandonados. Y creo que eso está ligado con la canción, que es un tema que explora entre el tira y afloja del perseguido y el perseguidor. Vayan a escuchar y estar pendientes de Amantina, que sin dudas creo que es uno de los proyectos que más prometen. Fabricante se juntó con X y sacaron el videoclip del single Súbele. Es un video que parece que tiene una producción bien sencilla. Prácticamente son tomas de Fabricante y de X cantando en lo que parece ser el teleférico de Quito. Y creo que lo genial de Fabricante es que combina estos instrumentos ancestrales con beats que resultan siempre en pistas muy bien producidas para rapear encima. En general, puedo decir que el video creo que demuestra eso. Que los artistas no esperen a tener toda la plata del mundo ni todos los recursos del mundo para hacer cosas nuevas y bacanas. Moon regresa con Cabal. Es el segundo single que saca Moon desde su último álbum de 2015. Y es un videoclip que me parece del putas. Profundiza en los sistemas represivos del anterior siglo. Y los equipara con cómo funciona la política mundial hoy en día. Y te pone a ver que en realidad no son sistemas políticos muy distintos. Critica a la sociedad de consumo, critica a la sociedad de masas, del capitalismo. Creo que por ahí va la letra también. Están muy ligados. Es un video que está hecho prácticamente en base a material de archivo. Y nada, el tema está lleno de sonidos como de suspenso. O eso me provocan a mí al menos. Creo que fácilmente podría ser el soundtrack de alguna peli ciberpunkera. Se sabe que la banda está produciendo un nuevo álbum o acabando de producir un nuevo álbum. Así que esténse pilas y vayan a escuchar este nuevo tema y a ver el video. Libre de Lo. Libre es un tema debut de esta artista que se llama Lo. El videoclip es un videoclip que mezcla algunas disciplinas artísticas como teatro, hasta pintura, danza. Es muy físico también. Es un tema un poco profundo. Habla de una libertad emocional. Igual en el video se puede ver que trata este tema de las ataduras, de las presiones sociales. Reflexiona mucho sobre el ser. Creo que es un proyecto que hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que es un video de debut, creo que está muy bien logrado. Nada, chequear a esta artista que parece prometero. Y nuestra banda favorita del romanticismo cuencano, Le Telefono, sacó el video de Flan EP número 8. Este es un tema que está en su penúltimo álbum. No está en el último. Lo cual es un poco raro que hayan sacado un video de ese álbum y no del último. Pero, en fin, creo que es un video bien logrado. El video fue montado y dirigido por Diego Torres y el mismísimo Leo Espinosa. Y habla sobre, no sé, estas ideas románticas, idealistas que tenemos a veces sobre las parejas. Tiene su tono cómico y sarcástico. Es un video muy bueno. Les recomiendo que vayan a ver y a seguir a Le Telefono. Para terminar los videos tenemos a Saburay, una banda nueva de hard rock con su single Prevenge. Este tema reflexiona mucho sobre sentimientos un poco oscuros como la ira, la venganza, el odio. Creo que cada vez hay más bandas ecuatorianas que se lanzan a componer en inglés. Y creo que es muy válido que cada proyecto se exprese como quiera expresarse o llegue a la gente que quiera llegar. He visto gente que critica a las bandas locales que componen en inglés. Pero, qué chuches. El video se ve que no es una producción compleja, pero nuevamente demuestra que no necesitas muchos recursos para hacer arte o para hacer música o para hacer videos. Si no, simplemente necesitas ganas. Bardo José sacó la idea, un tema que profundiza en esta idea que tenemos todos los humanos de que inevitablemente habrá un fin en nuestras vidas. Para los que no hayan escuchado, Bardo José es una banda que está muy alineada con el New Wave Indie o Indie New Wave. Creo que está alineado con otros proyectos latinoamericanos como Banda Los Chinos, por ejemplo, que es una onda muy similar. Creo que es la canción que más me ha gustado de Bardo José. Creo que también se salen un poco de su zona de confort, están explorando otras sonoridades. Vayan a cachar y nos cuentan qué les parece. Y la tri, la tripulación de osos, sacó Kilimanjaro. Este es un tema que promete ser el primer single del siguiente EP de la banda, llamado Un Futuro Mejor. Nada, creo que es un tema que explora en los retos que tenemos los humanos. Kilimanjaro es una de las montañas más grandes de África. Es un tema que indudablemente suena a la tri. Tienen esas guitarras, toda esta onda de rock progresivo de la tri. Pero juega mucho también con sintetizadores, con los teclados. Creo que es algo nuevo en la tri. Yo particularmente no había escuchado estos sonidos antes. Vayan a escuchar y esténse atentos a lo que traiga la tri en los próximos meses. Y para terminar les tenemos a Rush, el single debut de Fiebre. Este es un nuevo proyecto que me parece muy, muy bacán. La verdad me sorprendió un poco cuando lo escuché. Rush es una canción que mezcla diferentes sonidos, diferentes estilos. Tiene electrónica, tiene ritmos tropicales, tiene spanglish. Y está bacán, creo que no había escuchado algo así en Ecuador. Lo cual me parece siempre bueno porque siempre es buena la diversidad. Y qué mejor que tener una escena local independiente, muy diversa y unida también. Eso fue todo por hoy amigos. Les dejo con muchas buenas vibras para que pasen su cuarentena en casa. Escuchando buena música. Lávense las manos. No salgan mucho. Y brinden paz y amor a sus seres queridos. Ya nos vemos. No me llames yo te llamo. No me llames yo te llamo.